Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Queridos amigos, estamos de vuelta con Se Pone Caliente, pero antes de presentar a nuestra maravillosa invitada. Ay, bueno, es rico. Ay, ¿viste lo que me puse hoy? Me encanta, y es seductor, es como... Ay, Dios mío, adivina ese perfume. Y me agarró un calorón en Miami, porque tú sabes que ahorita ya va a venir el calor, entonces hay que oler bien, señores. Entonces, ruédame este video para que conozcan dónde compras... Bueno, aquí ya te voy a presentar The Collection. Aquí lo tenemos, perfumes de todo tipo, además, bueno, 100% original. Están todas las marcas disponibles, desde un 50... ¿A ti qué te encantan las rebajas, Cecilia? Claro, las ofertas. Desde un 50 hasta un 70% menos del precio regular. Usted va para allá y usted se va a quedar con la boca abierta de los perfumes tan baratos que tienen allí. Usted puede oler a celebridad a tan solo la mitad del precio original. También lo puedes comprar a través de www.decollection.com o a través de nuestro Instagram, arroba.decollection.com Piso. Tienes que visitarnos para que tengas ese olor tan particular y seducir al mundo. Ay, porque lo que me gusta es que lo puedes comprar por página web y también puedes ir a su tienda física que queda en la 20, en la 19, 17, Northwest, 20 Street, que es lo que aquí conocemos todos como la 20. Claro, donde tú vas a ir a comprar perfume, comprar ropa, comprar todo. Pero tú vas a ver grandísimo ahí que dice The Collection Perfumes. Así es, bueno, y tenemos a una invitada tan especial. Muy querida. Que tenemos también un video para poderla presentar y que ustedes se vayan conectando con una historia preciosa de vida, de realización y vamos a dejar que estas imágenes vayan hablando por sí solas. Adelante. ¡Ligia Petit! ¡Ligia Petit! ¡Qué bella! ¡Bienvenida, bienvenida! Gracias, gracias, gracias. Es que yo escucho ese tema y me provoca por no me baila. Ligia, bueno, ha sido viral en las redes sociales y parte de esta entrevista que yo en lo personal te admiro no solamente por lo luchona que eres, eres una mujer que ha emigrado y que en Estados Unidos se ha posicionado dentro del mundo del maquillaje, has dado clase de pasarela, has sido maestra de reina de belleza, jurado, actriz, bueno, empresaria, pero uno de tus proyectos más grandes los estás por consolidar y los estás consolidando, que ha sido esto, esta oportunidad maravillosa de ser madre. ¡Ay! Ha sido lo más grande, definitivamente. Nunca sabes qué tanto lo deseas hasta que lo estás viviendo. ¿Te costó? ¿Te costó un poquito? Cinco años, cinco años intentando ser madre, ya con un diagnóstico de la ciencia, como que olvídate que no lo vamos a lograr, justamente en noviembre del año pasado. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué sentías? Mire, yo pasé por mil etapas, o sea, depresión, negación, rabia, miedo, duda, después no, será que no es el momento, será que sí, por muchas etapas, pero ya en el último, en los últimos diagnósticos, ya yo estaba como cansada emocionalmente de cinco años y cada vez que viene la visita, esa depresión que te da, que ya yo como que había soltado y decía, bueno, Dios, mira, ¿sabes qué? Si me va a tocar, me va a tocar, y si no me va a tocar, ya mi esposo y yo lo estábamos aceptando. De hecho, ya yo me imaginaba, bueno, mi amor, a envejecer juntos, viajar por el mundo. No, cuerpazo. Pero por supuesto que ese anhelo siempre iba a estar ahí, y tal vez ahorita ya lo estaba como aceptando, pero tal vez dentro de dos, tres años me iba a pegar otra vez una depresión de no haberlo logrado, en ese momento cuando pensaba que no se iba a dar. Estamos hablando de noviembre, fue el tu último diagnóstico. El último diagnóstico fue a finales de octubre. Ok. Y ya yo estaba intentando ser in vitro, y el doctor en ese momento me dice, es que no estás ovulando, no podemos hacer ni siquiera un in vitro, porque necesito por lo menos tres óvulos para un in vitro. Viajo a Venezuela, después de nueve años sin ir a mi país, de vacaciones, solté. Y dije, bueno, nada. Te desestresaste y apareció la bendición. Soltar, que es palabra tan importante. Y que te lo dicen durante los cinco años, pero es muy imposible cuando lo quieres tanto, y lo anhelas tanto, y lo deseas tanto, que tú estoy ovulando, dale, te vuelves como mecánico con tu esposo. Y él me preguntaba, ¿cuál es el día? ¿Estás ovulando? Dale, la maquinita, la prueba, sube las piernas. No sé, o sea, ya, ya era una cosa como... Oye, esto se pone caliente. Esto se pone caliente. Esto se pone caliente. Pero era una cosa como automática, y arriba disfrutabas, porque tú ya... Porque dicen que con las piernas arriba hay más posibilidades de quedar embarazada. Lo que me da más risa es que se logró cuando teníamos un plan de irnos a una temporada de Venezuela. Yo había entregado casa, yo estaba en casa de unos amigos, de mis compadres, de Bárbara y Nene. Estábamos en un cuarto que nos dieron de los niños. O sea, se dio en el momento que ni siquiera pensamos si yo estaba ovulando o no estaba ovulando. Obviamente, intimidad de pareja. Y que rapidito, eso fue una cosa, que no vayan a tocar la puerta, no vayan a venir los niños. La adrenalina también tú pudo haber causado pues esta bendición. Cuando te enteras, Ligia, ¿cómo te enteras? Cuéntanos un poquito ese día, mi amor. Fue como un sueño. Estábamos en shock. No lo podíamos creer ninguno de los dos. Tantas pruebas que nos habíamos hecho, tantas pruebas que sabíamos que las dos rayitas es pregna. O sea, y el día que nos estamos haciendo la prueba que salen dos rayitas, yo tuve que ir a buscar las indicaciones que es el video que está en redes. Y él todavía me dice, ay, tienes dos rayitas, no estás preñada. Y dos rayitas preñadas. Pero era como un choque, era como, ¿es en serio esto que está pasando? Ay, Ligia, bueno, esto es parte, hemos querido entrenarte aquí para ser parte de los primeros en regalarte esto. Por favor, queremos que lo veas. Gracias a nuestros hijos de Mon Shows, Estados Unidos, estas marcas de ropa que están entrando, quieren obsequiarle esto a tu hijo hermoso. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué belleza! Así es, bueno, ahí lo tienes. Gracias. Un obsequio de parte de nuestro equipo de producción de Saporra Caliente. Ven que te lo guardo. Gracias. Para que te lo puedas llevar. Y que se va a ser linda con un embarazo muy sano y bonito. Lo más importante de todo esto es, bueno, que seas muy feliz, te deseamos todo lo mejor, que este momento, esta etapa tan linda que tú has forjado, que la has buscado, que la has buscado, venga cargada de muchas bendiciones y ese sentimiento tan lindo con tu esposo que te ha apoyado tanto. Un mensaje de luz para tanta gente que a lo mejor está como tú. Sí, para todas las mujeres que están en el mismo proceso que estoy yo, bueno, siempre por mis redes sociales les estoy dando ánimos, no pierdan la esperanza, déjenlo todos en manos de Dios. La ciencia puede decir misa, pero Dios es el que tiene la última palabra, no te importa, la edad que... No, usted, si es para usted, para usted va a ser. En la voluntad perfecta de Dios, este aplauso es para ti, para tu familia, y para ese hermoso bebé que viene en camino. Nosotros hacemos una pausa y al regreso música y mucho baile. Ya venimos, no se muevan. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dímelo, mamá! ¡Ja, ja! ¡Esto se pone caliente! ¡Esto se pone caliente! ¡Se pone caliente!